Y dice así Es mejor vivir la vida Enamorándose y llevándose a muchachas Enamorándose y llevándose a muchachas Lo dice biencito López No se casas si no puedes Lo dice biencito López No se casas si no puedes Es mejor vivir la vida Enamorándose y llevándose a muchachas Enamorándose y llevándose a muchachas ¡Eva! Enamorándose y llevándose a muchachas ¡Eva! 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 Doñecito Gómez, que va a dar ya Doñecito Gómez, que va a dar ya Con tantas crujeras, y queriendo más Con tantas crujeras, y queriendo más ¡Venezuela, muchachos! ¡Venezuela! ¡Venezuela, muchachos! ¡Venezuela, muchachos! El cargar su carro, lleno de muchachas El cargar su carro, lleno de muchachas Mediano de abril, voy pa' los montones Mediano de abril, voy pa' los montones A tomar cerveza, doñecito Gómez A tomar cerveza, doñecito Gómez El rayo ¡Vamos allá! Y ahí entran el Rayo y Anthony Enchucados y se lo ven ¡Bacú! ¡Repíteme esa banda ahí! ¡Ey! 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 ¡Suítala, güera! ¡SALOR! ¡Talor! ¡Es Marengue, es Marengue!